¿Cómo le hago para viajar tanto? Esta es una de las preguntas que más me hacen y la verdad es que todo mi dinero se va en los viajes. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Ya van muchos años que dejé de ir a fiestas porque preferí gastarme ese dinero en experiencias que en botellas. Ya va mucho tiempo que no gasto en ropa. La realidad es que me vale si es de marca o no. Mientras sea funcional, estoy satisfecho. Ya va mucho tiempo que no gasto en lujos innecesarios. Llevo con el mismo celular desde el 2017, aún graba chido y puedo comunicarme sin ningún problema. Pero sobre todo, algo que hace que pueda seguir viajando tanto es el espíritu de aventura que me caracteriza. Porque mientras muchos gastan miles de pesos en hoteles de 5 estrellas, yo prefiero dormir bajo miles de ellas. Porque viajar realmente es barato. Lo caro son las comodidades que uno quiere durante su viaje. Yo en lo personal prefiero los viajes austeros, los viajes rudos pero llenos de experiencias. Los viajes en los que te pierdes, en los que conectas con la naturaleza y los que te ponen los pies sobre la tierra. Esos son los viajes chingones. Además, lo mejor de la naturaleza es que es gratis. Eso sí, cuidémosla.